Cristina Nodal es uno de los cantantes más famosos del momento. La madre del intérprete Silvia Cristina Nodal alertó a sus seguidores y fans en Instagram tras subir una historia donde la vemos muy decaída. El último mensaje que Silvia Cristina había mandado a través de redes sociales decía que en las últimas semanas había tenido fuertes contratiempos de salud que incluso le impedían comer con el tiempo encima y los síntomas cada vez más presentes en su cuerpo. Cristina Nodal recibió una muy mala y fuerte noticia. En este corto video la madre de Cristina Nodal escribió Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que me detectaron un tumor maligno y tenía que operarlo de inmediato. La madre de Cristina Nodal estaba a nada de someterse a esta operación cuando de repente en el último estudio que le hicieron los médicos le dieron una excelente noticia. En este mensaje ella continuó escribiendo Antes de hacerme el último examen, al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones, un caso entre mil. Eso dijeron Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia. Recordemos que en el pasado 3 de abril Cristina Nodal había preocupado muchísimo a sus seguidores en Instagram ya que había escrito en una fotografía que se encontraba muy mal. En otras historias, este mismo día la madre del intérprete de Adiós Amor escribió lo siguiente a medios de comunicación y personas que me siguen recientemente. Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien. Cristina Nodal con estos mensajes nos da a entender que ya lleva bastantes años lidiando con estas enfermedades. Por esta misma razón no le quedó de otra más que correr a los brazos de su hijo Cristina Nodal. En otra historia Cristina Nodal también escribió Ahora, en este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida. Ya en el mes de marzo del 2022 empecé a decaer horrible. Llegué al grado de no poder comer absolutamente nada. Todo lo vomitaba y empecé a destruirme y con anemia. Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que tenía un tumor en el colon. Precisamente ya en esta siguiente historia Cristina Nodal nos cuenta a ciencia cierta cómo sucedió este enorme milagro. Aquí con sus propias palabras Cristina Nodal escribió Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías. A esto yo no le llamo suerte a esto yo lo llamo un milagro de vida. Este fue el Muro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chécate este video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye